La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente, por eso nada sucio la puede contaminar, es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama sólo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol, y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Tu palabra Señor es eterna. Tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra Señor es eterna. Tu fidelidad, de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra Señor es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra Señor es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra Señor es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra Señor es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra Señor es eterna. Evangelio según San Lucas Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Les respondió, No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, Aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos, Se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, Miren, allí está el Hijo del Hombre, o, aquí está. Pero no lo sigan, pues, así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente, y ser rechazado por esta generación.